Color y vida Expresan ciertos momentos Colores vivos y firmes Son fruto de mi invento Tonos oscuros y ciegos Detallan sentimientos Reflejos claros de luz Me inspiran y no miento Azul y blue Siembran nostalgia Y emoción en nuestra vida Tonos rojizos te acaloran Si tú dudas al hablar Grises y oscuras situaciones Entorpecen ser tú mismo Marrones que no van contigo Te los tienes que tragar Color de vida Hay en tus días Azul del cielo Azul del mar Color de piel Negra pasión Son mis recuerdos Blanco de luz Te quiero amar Te quiero amar Y en tus días Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar Tonos violetas Tonos violetas son el son de mis canciones Verdes opacos me acenden libera Color de piel Color de piel Color de piel Tomás Te quiero amar Te quiero amar Sonos, violetas son el son de mis canciones. Verdes opacos me hacen deliberar. Color de piel negra pasión son mis recuerdos. Blanco de luz te quiero amar. Tonos, violetas son el son de mis canciones. Verdes opacos me hacen deliberar. Color de piel negra pasión son mis recuerdos. Blanco de luz te quiero amar. Blanco de luz te quiero amar. Blanco de luz te quiero amar.